ok, va a tocar irse patinando hoy en un poco de flojera lo voy a aceptar pero no pasa nada déjenme todo lo que voy a necesitar es lo bueno de tener siempre un plan B por si se te descompone el coche o algo, siempre tienes a esta chulada lista para cualquier cosa así que vamos una de las razones por las que dejé de patinar al trabajo bueno más bien por las que dejé de patinar a veces al trabajo es porque de plano no encontré no encontré ninguna ruta que me ayudara en serio busqué, busqué, busqué ya saben que yo siempre ando buscando rutas chidas pero por más que busqué nunca encontré y está horrible en serio horrible venir patinando desde donde trabajo hasta el macrobús neta se los juro entonces por esta vez es la primera vez que una ruta me gana es la primera vez se ha hecho y que la gente es tuya es tuya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Con estos zapatos como que te desequilibran muy rápido. Entonces lo que venía diciendo era que no había encontrado una buena ruta, entonces por eso está un poco difícil hacer lo que siempre hago. Pero igual no pasa nada, solo te aguantas uno que otro coraje, como gente que no se quita de la ciclovía, perros desamarrados, etc. Todo bien. Como siempre digo, puede que no lo uses todos los días, pero mínimo para una emergencia, como cuando se te poncha el pinche carro. Es más que perfecto. Así ahorré dinero. Hice un poquito de corajes también, pero también los hubiera hecho en el coche. Y lo más importante, no utilicé tanto camión. Que es lo que yo quiero, no utilizar tanto camiones. Lo menos. Así que ya llegamos. La verdad no tomé tiempo, pero yo creo que fue un poco más nada más que si me hubiera venido en el coche. Adiós.